Compartirles un poco detrás de cámaras del video de Mantra, ha sido una experiencia genial, la verdad, vamos a repetir ese éxito de Avenida con el video Mantra, es una canción Luz, elementos de Saxo, Big Bang, pero también tiene elementos muy rockeros, espero que sigan buscando y que se sigan conectando con Néstor Rojas Music, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!